¡Cáime, tú vas a ganar! Te apoyaremos, lo vas a lograr Y todos queremos mejorar Pues lo de siempre, siempre nos van a chingar Pronto ganarás, todo va a cambiar ¡Cáime, todos vamos a votar! Y pronto nos pondrá en su lugar ¡Cáime, todos vamos a votar! ¡Cáime, todos vamos a votar!